hola qué tal amigos nos encontramos aquí nuevamente haciendo una tercera entrevista ya para terminar con broche de oro y me encuentro con mi pariente tomás osuna sánchez buenas tardes a todo el mundo aquí estamos desde la bella ciudad de phoenix arizona saludos para toda la gente de phoenix de phoenix tepin, Mesa, Scaldet, Glendale bueno todos y que está en Toczón y toda la área, para la boca de Yuma, para allá rumbo a Yuma aquí estamos aquí pues ya ves este llegaste de hace dos días y como me habías dicho que querías venir para acá puse que conocieras para allá, o en este caso para aquí a phoenix si aquí a phoenix y qué bueno pues pudiste pasar, pudiste arreglar la pasada pero aquí estamos y ahora miro que estás en otro hotel en otro lugar si aquí me encuentro aquí en hospedado en una parte de phoenix aquí por Arizona puede ver este se llama la habitación parís donde tenemos varios cuadros y unas lampras muy bonitas también no pues qué bueno, qué bueno es lo que viniste y qué era lo que querías ahora saber, algo así de vamos, seguimos recordando a mi compa Chalil Vida y y queríamos saber qué personajes de corridos ha tenido usted en persona o ha conocido así pues mira, para empezar pues con los hermanos de mi compa Chalil conocí a Lázaro, ella se tiene socorrido no sé por qué se había venido aquí a Lala fue allá a Lala ayer no sé, me voy de dónde en el rancho fue para allá, para Algodones, allá estuvo era un día que venía de California mi compa Rejo también fue por ahí a Algodones hace unos tres años por ahí estuvo con nosotros venía, compañera de mi compañero mi compañero de Marisela y al índio le tocó conocer allá en San Alona al índio lo conocí allá en San Alona de mi compa y pues le tocó conocer a los grandes amigos de mi compa al Coquio Castro, recibimos amigos una persona amable, el Coquio joven muy bonito corrido el de Coquio Castro sí, él falleció el Coquio, conocí al Quitillo al Quitillo, una gran persona sí, una persona tuvo una práctica muy amenazada con el Quitillo muy, muy bien el Quitillo por algo era tan amigo de mi compa Chalil sí, él era de los mejores amigos sin agraviar a los presentes y por ahí le tenía tres corridos va a ser que uno, mi compa Chalil no era el gallo de Sinaloa va a parecer que él no lo compuso pero los otros sí, tanto el Quitillo que es la clava sellada y el otro era Andrés González Quiroz total que conocí muy bien a él digamos a ser amigos, el Coquio a Rigocoria lo conocí también a Chame Félix Chame Félix a Luncho Barraza que ayer se conectó precisamente Luncho Barraza también es el primo de mi compa de Rey Luna a mi compa de Rey Luna es uno de los bonitos corridos, de los primeros corridos esos están en el primer disco que hizo mi compa Chalil con cuatro de la frontera el primer corrido que hizo fue el de Trista Villegas Trista Villegas que fue el primer corrido que coincide creo que mi compa de Rey Luna y mi compa de Marisela conocí también a quien más de los personajes de los corridos eran los hermanos de mi compa Chalino Loncho, mi compa de Rey Luna Aurelio Sánchez Quintero en uno de los dos players que hicimos hasta su película de él ahí andó Aurelio con nosotros Aurelio Sánchez también una finísima persona también muy bien vestido no hay desgraciadamente falleció Aurelio fue en el 2001 y una gran persona siempre andaba pero súper bien vestido sí, andaba ahí sus carros bien arreglados traía un carro de ese que se hacía cantina en el corrido de Satanán Morala ahí lo dice a quien más conocí de los personajes de los corridos esos, a quien más ahorita ya se me va el rollo con tantos años que pasaron pero en el corrido que mencionan al Peñuño dije que era algo así muy amigo o pariente del Joquio Cáster también lo conocí dice Peñuño y dice apellida a él también lo conocí a quien más a varios entonces fueron personas amigos de mi compa independientemente yo los conocí trabajando trabajando después de lo que se hayan trabajado a mí no me interesa nada nada de ellos yo los miraba muy tranquilos muy bien unas personas muy de hogar muy amigables todos total que ellos y mi compadre más que nada le contó a los amigos sí, era a sus amigos ya si alguno tuvo problemas ya eso ya fue pero él les contó a sus amigos y una persona que nunca negó su su lugar de donde venía por ahí sabemos que le hizo un regalo muy especial su compa Chalino pues sí mira precisamente él me regaló esta bolsa esta bolsa que por acá la tengo hasta por acá llegó hasta por acá hasta hasta la financiación donde donde y uno más a donde llegar y pues la tengo muy bien resguardada así es que sí porque es un detallazo único y da mucho valor alguien me ha dicho que si se la vendo y te puedo decir una cosa no la vendería yo en ningún dinero del mundo y no porque tenga que diga que porque puedo tener algún peso vamos al día con el dinero pero no pues para mí cuánto me pueden dar no pero lo que me dieran en realidad no y no está a la venta porque hay quien que quien pregunta a veces de que sí no no en realidad apenas que vida y muerte decir oye si no me la vas a tomar la venta te mueres pues quizás sí pero en realidad es algo que todo el mundo debe entender que es algo yo aprecio mucho mi comadre Rosario mi comadre Marisela mi comadre Juanita no sí entonces para mí es algo que él me dijo con Juanpa dijo le voy a regalar algo que que por ahí ya se quemó dijo porque por ahí él sabía traer por decirle le gustaba traer una pistola si era amante de las pistolas no porque tuviera peligro en Estados Unidos pero le gustaba traer su pistola y la traía aquí en esta bolsa donde por ahí lo agarró un policía y le escuzgó la bolsa lo montaron y tú sabes sí con pares ya se quemó ya no la quiso cargar y la voy a regalar la regaló para digo yo sé que usted él sabía que yo le iba a guardar mira desde hace 28 años como la dio entonces pues eso fue uno de los grandes regalos que yo he conservado entonces pues eso más que nada así es que y me tocó como te digo conocer a varios personajes más que nada después de que mi compa falleció porque se hacía una misa cada año norte pues iban todos sus amigos y ahí me tocó conocer a mucha gente que iba a ir a recordar a mi compa así es que así estuvo la cosa Eduardo qué bueno que también has venido a Monterrey qué bueno que podemos ir a conocer no andamos pues hace poquito ayer andamos en en Algodones ahora andamos aquí en Finisarixona sí pues son nomás tres horas de camino sí andamos por San Luis Río Colorado también conociendo a la gente de allá así es entonces tú eres de chance de dar la vuelta de conocer y ya sabes por aquí estamos bueno yo no me la llevo aquí pero vamos a un paso en Carlos en un paso la mayor realidad ahorita tres horas de camino es nada así es que ahora con qué imagen te vas a despedir sí pues mire aquí tengo una bonita imagen con la cual nos vamos a despedir espero les haya gustado este video ya que lo hicimos con con anécdotas para recordar al compa Chalino y y conocieron un poquito lo que fue el rey del corrido aquí vuelve a ver donde te estás quedando no sí un saludo para toda la gente de Phoenix y por aquí andamos hasta la próxima